El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. San Ignacio de Loyola, presbítero. Nació el año 1491, en Loyola, en las provincias vascongadas de España. Su vida transcurrió primero entre la Corte Real y la milicia. Luego se convirtió y estudió teología en París, donde se le juntaron los primeros compañeros con los que había de fundar más tarde en Roma la Compañía de Jesús. Ejerció un fecundo apostolado en sus escritos y con la formación de sus discípulos, que había de trabajar intensamente por la reforma de la iglesia. Murió en Roma el año 1556. Ignacio era muy aficionado a los llamados libros de caballerías, narraciones llenas de historias, fabulosas e imaginarias. Cuando se sintió restablecido, pidió que le trajeran alguno de esos libros para entretenerse, pero no se halló en su casa ninguno. Entonces le dieron para leer un libro llamado La vida de Cristo y otro que tenía por título Flos Santorum, escritos en su lengua materna. Con la frecuente lectura de estas obras, empezó a sentir algún interés por las cosas que en ellas se trataba. A intervalos volvía su pensamiento a los que había leído en algún tiempo pasado. Y entretenía su imaginación con el recuerdo de las vanidosas lecturas que habitualmente retenía su atención durante su vida anterior. Pero entre tanto iba actuando también la misericordia divina, esperando en su ánimo otros pensamientos, además de lo que suscitaba en su mente lo que acababa de leer. En efecto, al leer La vida de Jesucristo o de los santos, a veces se ponía a pensar y se preguntaba a sí mismo, ¿y si yo hiciera lo mismo que San Francisco o que Santo Domingo? Y así su mente estaba siempre activa. Estos pensamientos duraban mucho tiempo, hasta que distraído por cualquier motivo, volvía a pensar también por largo tiempo, en las cosas vanas y mundanas. Esta sucesión de pensamientos duró bastante tiempo. Pero había una diferencia, y es que cuando pensaba en las cosas del mundo, ello le producía, de momento, un gran placer. Pero cuando hastiado volvía a la realidad, se sentía triste y árido de espíritu. Por el contrario, cuando pensaba en la posibilidad de imitar las austeridades de los santos, no sólo entonces experimentaba un intenso gozo, sino que además tales pensamientos lo dejaban lleno de alegría. De esta diferencia, él no se daba cuenta, ni le daba importancia, hasta que un día se le abrieron los ojos del alma y comenzó a admirarse de esta diferencia que experimentaba en sí mismo, que mientras una clase de pensamientos lo dejaban triste, otros en cambio alegres. Y así fue como empezó a reflexionar seriamente en las cosas de Dios, más tarde cuando se dedicó a las prácticas espirituales. Esta experiencia suya le ayudó mucho a comprender lo que sobre la discreción de espíritus enseñaría luego a los suyos. Ojalá tengamos cada uno de nosotros la íntima experiencia con Cristo, del poder de la resurrección y de la comunión con sus padecimientos.